La persona que comparta esta oración en cinco grupos diferentes tendrá 15 años de buena suerte, así que no lo ignores, poderosa oración al Divino Niño del Remedio para pedir su milagrosa ayuda en casos difíciles y desesperados. Hoy te traemos esta milagrosa oración al Divino Niño Jesús, representado como el Santo Niño del Remedio, el cual según el testimonio de cientos de fieles, es muy efectivo y milagroso cuando le pedimos con mucho amor y fe su poderosa ayuda. Te invitamos a hacer esta oración durante 13 días seguidos, con la plena seguridad y confianza de que llegará ese milagro que necesitas en tu vida. De igual manera, te animamos a hacer esta oración el 13 de cada mes, con agradecimiento por los favores recibidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divino y Milagrosísimo Santo Niño del Remedio, Dulcísimo Rey de los Cielos y de la Tierra, que a nosotros llegaste lleno de amor y redención, para hacer el descanso de nuestras penas y la fuerza y el empuje de nuestras vidas. Yo en ti confío, en ti me refugio y en ti espero. Niño Jesús bendito, quiero que te quedes conmigo. Si tú estás a mi lado, saldré triunfante en todas las pruebas. Si tú te aposentas en mi corazón y me otorgas tu infinita bondad y misericordia, estoy seguro que mis problemas tendrán alivio y remedio. Niñito bien amado, que nada nos niegas y estás pendiente de nuestras necesidades. Cuídame de todo mal y protégeme en todo momento. Tiende tus tiernas y amorosas manitas hacia mí y ayúdame a remediar todo lo que entristece mi vida. Envíame tus bendiciones, mi queridísimo y adorado niño, en las horas duras y amargas, en los momentos de angustia y dificultad. Bendíceme sin cesar. Divino niño, cuando veas que no puedo salir de mis problemas, que pierdo las fuerzas y no sé cómo avanzar, bendíceme sin cesar. Mi amado niño, envía cuanto antes tus favores y dirige mis pasos por las sendas más propicias. Dulcísimo niño de los remedios, santo niño prodigioso, lleno de poder, que obra sin comparables maravillas en nuestros beneficios. Me acerco a ti para pedir uno de tus milagros. Deposito en tus manos mi sufrimiento y necesidad, y te pido con humildad el remedio que tanto preciso. Tú que eres todo amor, eres misericordioso y bueno, concédeme que muy pronto veas resuelto mi gran problema. A continuación, pide con mucha fe y esperanza el milagro que deseas conseguir, y escríbelo debajo en los comentarios. Santo y lindo niño Jesús, tú que haces tantos milagros en nuestro favor, demuéstrame una vez más que me amas y llena mi vida de tranquilidad, de alegría, de amor correspondido, de armonía familiar, de trabajo, de salud, suerte y prosperidad. Te ruego alivie las cargas que tanto me oprimen, y concédeme lo que con inmensa fe y esperanza te he pedido durante estos días con esta oración. Santísimo niño del remedio, divino infante, sabes que te amo con fervor, y que te tengo presente, aunque a veces olvido decírtelo, sabes que tu protección me es necesaria siempre. Por ello mándame a diario tu santa bendición. Yo no dejaré de agradecer tu auxilio, y te tendré presente por siempre, en mi mente y corazón. Yo quiero ser fiel devoto tuyo, y tenerte a mi lado, tanto en las penas como en las alegrías. Oh Jesús niño, mi Dios y Señor, oye nuestras plegarias, dirige a nosotros tus lindos ojos, ponemos nuestra fe en tu bondad, y por intercesión de tu madre, la Virgen Purísima María, concédenos el remedio de los males que nos aquejan. Niño adorado, que tu mensaje de amor, nos guíe en nuestras palabras y acciones, y nos haga olvidar, las ofensas entre nosotros, que tu benignísimo amparo, y compañía, nos ayude a todos, a alcanzar la paz. Amén. A continuación, rezaremos un Padre nuestro, un Ave María, y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber escuchado hasta el final, si te ha gustado, apóyame dando me gusta y compartiendo, te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyas bastante. No olvides suscribirte a nuestro canal, para que día con día, recibas una poderosa oración, que Dios te bendiga grandemente. Amén.